Me Siento Bien Y La Postura Es Importante En El Momento De Sentarte Y Siento Aquí Y Siento Allá Mientras Me Siento En Una Silla O En Un Sofá Con La Mayor Comodidad Y Si Me Duele Lo Que Siento Me Da Igual Donde Sentarme A Sentirme A Sentarme Y Después A Sentir Levantarme Me Encuentro Mal Me Encuentro Bien No Es Necesario Alarmarse Que Si Me Pierdo Encontraré Algún Lugar Para Quedarme A Sentarme A Sentarme A Sentarme Y Después A Sentir Levantarme A Sentarme A Sentarme A Sentarme Gracias por ver el video.